Vamos a planchar hoy día, así que Juan Carlos Arana venga por acá por favor. Venga Arana. Porque nos puede planchar hoy. Ustedes ven a Juanqui Arana, un tipo elegante todo el tiempo, pero también tiene un lado. Esto nunca termina así, Priscila, quiero decirle algo. Es que tenía que estar arrugada. Estaba lo suficiente. Ya, está bien arrugada. ¿No ve? Difícil que se pongan una camisa así. No, pues sí, no. ¿No ve? Salvo que no salga corriendo con la casa de la amiga. Martín, planche, ¿cómo planche usted? ¿Qué tiene que ver primero? Lo primero que uno tiene, según yo, lo que sé es humedecer la tela para que las arrugas salgan más rápido. ¿Algún secreto para planchar camisas? Juanca sabe planchar, no. ¿Sí? Pero no, no, secreto no, el agüita nada más y un trapo para no sacarle brillo a los termos. O sea, tiene que estar un poco húmeda, ¿sí? Es más fácil eliminar las arrugas cuando está húmeda la tela. ¿Ah, sí? No, pero no... No las arrugas en el rostro de la cara, esas no. Esas no. Ya, a ver. Ya. La plancha tampoco tiene que estar demasiado caliente, ¿no? Ah, no sé. ¿Y tiene agua esa plancha? No, ya está, ya está, no necesita, si tiene atomizador, es para regar directamente, pero si ya tenemos la tela de pronto humedecida. Ahora, yo comienzo por el pecho. Ya. Muy bien. ¿Pero sí la verdad no se debe planchar? No, estoy viendo. No, no me... No ha calentado nada. Claro. Cosa... Enchufe, señora. Primero. Pero muestra, pues. Esto tiene que estar enchufado. Pero, por Dios. Creo que todo comienza enchufando. Sí. Todo, el principio de la vida es enchufando. Así se empieza. Claro, todo. Ahora hay que encenderla ahí en la plancha, Martín. Ya está, ya está con el botón encendido. No, no está enchufado. ¡Ya está encendido, Verónica! Y ahora sí, ya tiene. ¿Ya está? Sí, claro. No le pongamos. Yo, de verdad... Yo sé planchar. Me considero un buen planchador. A mí me gusta planchar, me gusta aparte, mis camisas. ¿Ah, sí? ¿Siempre las planchas tú? Paola, ¿te han planchado alguna vez una camisa? Tenía gente que nos ayudaba, que planchaba. Me quemaban la plancha. No, pregunté si Paola alguna vez te planchó. No, no le gusta planchar. Plancha, pero no le gusta. Ah, ya. Me planchó, pero en otro sentido. Listo. Bueno, después de hacer... Ya, ahora sí. No le voy a mostrar yo. Priscila, que continúe. No, no, Juan Carlos. No, no, pero termina el bolsillo, pues. Termina esa parte. Ya. Así Juan Carlos hace otra y yo hago otra. Ya. Priscila va a ser el doblado final de la camisa planchada. Uy, ¿por qué lo más difícil? No es nomás gritarle a Daniel. Acá tiene que usted darle alguna cosa también positiva en la vida. A mí me cuesta entender a las planchas. A nosotros nos cuesta entender a usted. A mí me cuesta entender producción que nos hace hacer estas cosas, pero bueno. No éramos una revista informativa, Priscila. Sí, o sea, la noticia... No, somos, somos, pero también somos conductores versátiles. Somos, somos, somos. Podemos hacer de todo. Estamos haciendo casting en vivo. Y estamos aprendiendo de todo. Somos. Ya. Ya está ahí. Ahora sí, a ver, Juanqui. La parte... Juanqui, ¿sabes qué? Me llamó la atención Juan Carlos puso diferente la camisa. Es que para planchar la espalda. No, era para el cuello, creo. Pero vamos a seguir la ruta. Ya. ¿No ve? La ruta del Dakar. Ya, dale. ¿No? Ya dale, ¿qué? Qué buen chiste. Qué buen chiste. La ruta del Dakar. Nunca, nunca, nunca deje así la planchar. ¡Óyeme! 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 ¡Qué adiós, Alberto! Ay, no, se quema la camisa de Martín. ¡Nos ayuda! Pero miren, planchar entre tres, qué oso. Qué cosa más buena. ¿Qué puede ser eso? Mira, se estira. No, pero miren, más facilito. Oye, es mejor. Más rápido. Mirá los botoncitos. Uno gira como si fuera un auto. Vamos a hacer una ruta. ¿Ven que parece el Dakar? ¿Verdad? Ya está. Con razón los cirujanos trabajan entre tantos. Se sale mejor la operación. Sí. No se olvide el instrumento, a ver. Planchale la barriga. Oye, mira, esta ruta es media rara, ¿no? No es arruda, la sombra de la luz. ¿Es la tela? Ya, ya. Listo. ¿Ahora me toca? No, la... ¿La espalda? La espalda. Oye, la manga es una de las más difíciles, ¿no? Sí. Y es la que me están dejando. Sí, suele pasar. Qué horror. Muy bien, Arán. Ey, miren ese estilo. Oye, esta camisa tiene pinzas. Para que no se maten las... Esa no tiene ni idea ni de lo que está pasando. Qué mágico, dice ella. ¡Guau! ¡Guau! Y desaparecen las arrugas muy rápidamente con Plancha System. Cómpralo ya. Llame. Es increíble. Antes yo planchaba, tardaba como media hora. Ahora que estoy con mis compañeros, esto es rápido. ¡Qué divertido! Ya, Plancha System. Tú que eres una fanática de las planchas. Hágame cuenta que terminamos. Ya. Cuello... Los cuellos... ¡Me he pasado las arrugas! ¡Ay, pero...! ¡Uy! Cuellos y puño, listo. Ya. Yo cuello, ¿ya? Sí, siempre. Siempre. Oye, a ver. Pero ayuden como yo les ayudé. No, me da miedo que los quemen. Los vas a quemar, los déjate. ¡Sí! Ya. Saquen foto para que el Daniel vea lo que es una mujer planchando. ¡Eso! No, no, no sea así, Sergio. ¿No? No, no, no. Solo se hace. ¿Solo se hace? Solo. ¿Por qué le toca a mí lo difícil? No sé. ¿Cómo hacen para que no le salga una línea, cabrón? Más bien tiene que salir una línea. Tiene que salir una línea, así se ve mejor. Una línea horrible. Eso de pantalón con una línea. Es mejor como chino, ¿no? ¿Cómo así conquistó a Daniel? ¿Algún arte tienen que tener? El hogar no. ¿Cómo viene? Esta costura. Pero ayúdenme, pues. Esta costura tiene que ser la que esté recta. Bueno. ¿Por qué me da lo difícil a mí? Ya, ahora. Ya, ya. Ágame, ágame. Claro. Ponga la plancha acá. Cerca, cerca. Ahí empezó. Ahora sí usted va hacia arriba y se va a hacer sola la línea. Eso. Pero deja un poquito que la temperatura haga lo suyo. Suave. Ya, ya, ya. Ay, deje tranquila, sin miedo. ¿A quién la dejo? No, no, no. Es fotocopiadora, digamos. Es plancha. Es plancha, claro. No. Ya, ya, ya. Uy, ¿qué dirá la gente esta chica? Realmente es una pena. Ruegue a Dios que nunca la deje, Dani, porque si no, no pilla nada. Sí, mi amor, te amo. No pilla nada. Prometo, prometo no hacer nada. No pilla nada. Qué mal. Es un mal. Ya, hagamos de cuenta que está terminada. Perfecta, quedó muy bien. Ve, 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 ve. Si no me va a quemar todo. No, está bien. Ya está bien, listo. Ahí está. Y esa es la camisa de Martín. Por eso está desesperado Martín. No, me desespero que no voy a plantear. Ahí está. A mí mamá y papá me prepararon en Comando SWAT para hacer todo. Comando SWAT. O para ahorrarte quien te ayude. Es parte de la tarea de supermercado. No, no, es parte de una persona saber, por lo menos, cocinar básicamente y planchar. Ahí está, me salió bien la... Me salió bien. Ahora lo es tío. El puño tienes que extenderlo. ¿No este? Este es el tema. Y así. Claro. Y... Y así el sonido. Y finalmente... Y finalmente para así. Y finalmente para sentir si está bien, pasa la lema y... Oye, no mientas. Ya sentí, ya me tomé. Ya, hagamos de cuenta que está listo. Finalmente, abotona todo. Ay, eso es lo más terrible. No es nomás desnudarlo al marido, no. Hay que también poner la ropa y toda la cosa, ¿sí o no? No. Ya, digamos que ya está. No, pero todos nos metemos. No, pero es que para ser más rápido. Ya. Eso está, ayude, ayude. Ya. Ahora doble. Ya. Hay que doblar, ¿no? Claro, claro. Ya, pero necesito un lugar más grande. No, 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 no. Ya no puede. Para eso se ha inventado esto, que es la mesa de plancha. O el burrito, que le dicen. Si es que le hubiera quedado alguna arruga adicional, era una pasada acá. Una pasadita, una pasadita. Pase, pase. Para ultimar algunos detalles. Para que quede bien. Ya. Sobre todo estos bordecitos que se... Estos son los que son los visibles, claro. Estos. Porque además los hemos manipulado. Claro. Esto. Y ahí queda. A que quede bien. Ah, quedó perfecto. Quedó así. Bueno, perfecto tampoco. No, perfecto. No nos digamos. Entonces, da la vuelta. Unita más. Ya. Unita más. Esa es la espalda de Priscila, por si acaso, ¿no? Yo no hice la espalda, hice las mangas. ¿Quién hizo la espalda? Juan Carlos. No, 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 no. Yo he hecho la otra. No, Priscila, tú te ayudamos. Yo hice mangas. Ya. ¿Queda listo? Vamos. Para el doblado voy a hacer uno solo. Usted hace el otro lado. Ayudada de la mesa de plancha como para diametralmente conseguir una posición. Listo. El otro lado. A lo mismo. Eso. Ahí. No importa. Estamos suponiendo que ya está. Es supositorio, como decía el chavo. Digamos que esto ya está. Listo. Esto aquí. Digamos que ya está. Y algo que es... Ay, un poco arrugado. Ya. No, eso es cuestión de acomodar. Ahora le chupé. Ahora le chupé. Lista nuestra camisa. ¿Quedó bien? Quedó muy bien. ¿Zapamos? Sí. Bueno, creo que sí. Aprobamos. Ay, vamos. Todos al Hospital Arcoiris. No, o sea, no internarnos, ¿no? No. Están en atención gratuita justamente celebrando el aniversario. Mañana van a tener a todo el mundo gratis. Sí. Y Lucho tiene los detalles. A ver. Envídeo. Envídeo. Envídeo.